Ya voy sintiendo tus besos A cada instante me abrigan Como el calor de una rosa Así tus labios me acarician Y la pasión se desnuda Entre tu boca y la mía Agua de mal y locura Gota a gota te hice mía Quiero abrazarte para darte todo Amarte siempre en este mismo modo Beber tus ansias como un vino bueno Romper la aurora con nuestros desvelos Quiero abrazarte para darte todo Amarte siempre en este mismo modo Beber tus ansias como un vino bueno Romper la aurora con nuestros desvelos Y la pasión se desnuda Entre tu boca y la mía Agua de mal y locura Gota a gota te hice mía Quiero abrazarte para darte todo Amarte siempre en este mismo modo 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 Beber tus ansias como un vino bueno, romperé la aurora con nuestro desvelo Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo Beber tus ansias como un vino bueno, romperé la aurora con nuestro desvelo